el día de hoy tenemos la revisión del blu-ray box de idol master million life second life enjoy the harmony este blu-ray es la versión de la tienda de anime t la cual la parte de lo que es el blu-ray box trae un póster el cual tengo guardado porque no lo quiero sacar ya que quiero que se conserve bien en lo que el marco eso se va a tardar un poco pero bueno regresando al blu-ray box podemos verlo aquí el arte es la versión completa que trae los dos días más aparte el making of del concierto y un cd de audio donde viene la versión de welcome del día 1 y del día 2 aquí podemos ver que son tres cajas y cada caja trae dos discos están separadas por día 1 día 2 y especial como pueden ver este empaque o este blu-ray box es pequeño tomando en cuenta los de otras compañías ya sea flying dogs warner aquí está lantis usa un tamaño pequeño compacto eso se agradece un poco porque luego es muy difícil guardarlos acomodarlos donde ustedes los tengan y si son muy grandes la verdad luego eso sí es un problema el tamaño aquí pueden ver el arte está está bonito la verdad tiene un logo muy bonito el uso de los colores la verdad es algo que a mí me gustó demasiado trabaja muy bien esto aquí podemos ver el libro que viene de cada una de las sellos de las idols de million live no con algunas fotos extra también nos muestran fragmentos o fotos de las canciones y del disco en el cual se encuentra aquí podemos ver a las sellos que participaron los dos días de concierto en este caso como saben para mí el día uno fue como recordar el primer live porque utilizaron las canciones de los de los primeros cds que sacaron con million live y durante el segundo ya manejaron las últimas canciones son las más actuales aquí podemos ver el disco que trae las dos versiones de welcome en calidad blu-ray del día 1 y del día 2 y también el making of aquí vemos también ya los discos de el día 1 y el día 2 están numerados continuamente 1 2 3 4 para que ustedes lleven el orden y lo puedan checar cuando lo reproducen y claro aquí en la parte de atrás viene o nos explica que trae cada uno de los discos que tenemos en cada empaque la verdad del arte con el que están impresos los discos es el mismo que trae toda la caja el mismo logo y todo aquí los podemos ver el fondo de cada caja está adornado con una foto de el musical de welcome de cada uno de los días y la verdad les da un aspecto muy bonito cumple muy bien es algo sobrio en ese aspecto pero la verdad queda muy bien les recomiendo que chequen este concierto ya que del primer live a este hay un cambio asombroso tanto en las sellos en las canciones y todo sea de pasar de un teatro pequeño a este salón de conciertos es es impresionante el cambio una cantidad de gente apoyando gritando cantando emocionándose la verdad aquí vemos a lanzo de la sello de a la mochizuki perdón algo un poco enfermo señores la verdad qué buen concierto dio para mí una de las mejores y la sello de cana también impresionante el cambio en su arreglo en su físico que dio del primer live o de todos los likes anteriores a este la verdad se ve muy bonita y yuyton puta yuyton se lleva también no sé es un empate con anzu la verdad sus musicales de yuyton son muy buenos llenos de energía picardía suculencia está muy bien bonita esta japonesa y aquí podemos ver algo que descubrí por casualidad si la caja la ponen en la oscuridad brilla no me había percatado de eso brilla el título de joy and harmony y cada una de las estrellas que o notas musicales que significa que identifican a la cada cada una de las hay dos es un detalle muy bonito que brillen no me había percatado hasta ayer en la noche que por pura casualidad no vi recuerden seguir viendo las revisiones en este canal visiten la página idol master adventure para más cosas sobre idol master y recuerden dejar cualquiera de sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios y visiten el blog saludos